Buenas noches muchachos, entonces pues hoy seguimos con un tema nuevo que es computación iterativa También va a ser de bastantes ejercicios, ¿listo? Vamos a trabajar los mismos algoritmos que hemos visto, los algoritmos iterativos, pero esta vez vamos a sacar otras cositas, ¿sí? Entonces, una computación iterativa, o sea un algoritmo iterativo se caracteriza por comenzar en un estado inicial, ¿cierto? Que es establecemos, y ¿qué pasa? A medida que él itera, ¿cierto? O sea, tenemos un estado inicial y a medida que él itera, vamos pasando por distintos estados hasta que llegamos a un estado final, ¿sí? Que el estado final de la computación es el resultado que nos da el algoritmo, básicamente, ¿sí? Entonces, todo estado va a tener algo que lo va a caracterizar, no va a cambiar en toda la computación que se lo vamos a conocer como invariante, ¿sí? Es la invariante, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué es una especificación? Entonces, vamos a tener en una especificación los siguientes parámetros. La entrada indica la precondición del algoritmo. Una entrada es una instancia del algoritmo. ¿Qué es una instancia? ¿Una qué? ¿Una instancia qué es? Una entrada válida del algoritmo. ¿Listo? Salida indica la postcondición, o sea, cuál va a ser el tipo y la forma del resultado. Y de iterativa, la idea es cómo deberán cambiar los estados, comenzando del estado inicial hasta llegar al estado final. Eso es lo que van a hacer en un diseño de un algoritmo iterativo. Estados, pues bueno, es la forma que tiene, pues, la representación del estado, pues, del ciclo que vamos a trabajar, y eso está en forma de topla. ¿Qué quiere decir que está en forma de topla? Básicamente es un vector, ¿sí? Un vector que va a contener variables que van a describir el estado, ¿sí? Estado inicial, valores, pues, del estado inicial, estado final, ¿cierto? Bueno, pues, cuando termina. Y transformación de estados es cómo evolucionan esas variables a medida que ustedes, el algoritmo está iterando. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es demostrar si un algoritmo iterativo es correcto, ¿sí? O sea, que si hace lo que pensamos debe hacer. Entonces, el algoritmo es correcto con respecto a una especificación. ¿Será correcto, cierto? Si para cada entrada, ¿qué es qué? Una instancia, o sea, que es una entrada válida, ¿sí? Una entrada que cumple con la especificación o precondición, el algoritmo termina cumpliendo la poscondición, o sea, la forma del resultado. Y además, vamos a tener un método formal para probar si el algoritmo es correcto, ¿sí? Es básicamente la demostración del invariante de cíclome entre paso base y paso inductivo. ¿Sí recuerdan eso de matemáticas discretas? La 1, ¿no? Entonces, bueno, no hay problema. Bien, miremos, por ejemplo, esta especificación del cálculo del factorial. Entonces, tenemos una entrada, ¿qué es? ¿Un entero qué? Mayor o igual que cero, ¿cierto? Bien, ¿cuál es el resultado? La poscondición. ¿Qué vamos a obtener de la línea? El n factorial. Entonces, vamos a tener una idea iterativa, ¿cierto? Que va a ser básicamente que vamos a tener un contador de iteración, ¿sí lo ven acá? Y un acumulador que me indica cuál es el factorial del número. ¿Cuánto vale cero factorial? 1, ¿cuánto vale 1 factorial? 1, ¿cuánto vale 2 factorial? 2, ¿cuánto vale 3 factorial? 6. Y finalmente llegamos hasta n y tenemos n factorial, es decir, el algoritmo va a evolucionar desde 0 hasta n y la salida va a ser n factorial. Si vamos a calcular de forma iterativa, es decir, por pasos, vamos a calcular el factorial del número. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes, ¿qué ven que cumple cada estado aquí? ¿Qué ven que cumple siempre? Ustedes tienen el índice y a medida que va avanzando, ¿qué? El factorial, ¿cierto? Entonces, observen que el resultado es igual al factorial de quién? Del índice. A eso lo vamos a llamar invariante. ¿Por qué? Porque se mantiene a medida que el algoritmo va iterando. ¿Sí me siguen allí la idea? ¿Sí? Ahí te lo mostramos con un ejemplo. ¿Cuál es el estado inicial? Pues índice igual a 0, ¿resultado? Igual a 1. Y el estado final es índice igual a n y resultado igual a... ¿A qué? A n factorial. Listo. Entonces, bien, transformación de estados. Es a medida que avanza el algoritmo que va cambiando. Observe. ¿Qué va cambiando? ¿Cómo cambia el índice a medida que el algoritmo itera? ¿Qué pasa con él? Lo incrementamos en 1. Entonces pasamos de un estado cualquiera a un estado siguiente. ¿Y qué pasa? Tenemos índice igual a índice más 1. O sea, el índice se incrementa en 1. ¿Y al resultado qué le pasa? Al resultado lo multiplicamos por índice más 1. Para obtener el n factorial, ¿cómo sacamos n factorial? Como n por n menos 1 factorial, ¿cierto? Básicamente. Entonces, por eso, es que sale esto de acá. Le subamos 1 al índice y lo multiplicamos por el resultado. Para mantener la coherencia con el factorial. ¿Por qué? Observen este 2, ¿cierto? ¿Qué pasó? Este es índice y este es R. ¿Qué pasó con el índice acá? Se incrementó en 1. ¿Y qué pasó con el resultado? Cogemos el resultado actual y lo multiplicamos por índice más 1, que es 3. ¿2 por 3? 6. Eso fue lo que se hizo ahí. ¿Sí? Entonces, muchachos, bueno, ahorita miramos otra vez un ejemplo. Entonces, por ahora seguimos con más definiciones. Una especificación es la definición de un problema en términos de su precondición Q y su poscondición R. Es decir, si la entrada cumple las condiciones de ser una entrada válida, o sea, de ser una instancia, ¿cierto? Cumple la precondición. El algoritmo obligatoriamente debe darte la poscondición. ¿Se acuerdan que yo ya les hablaba del trato que uno hace con un algoritmo? No, no lo recuerdo. Que si usted al algoritmo le da la entrada correcta, ¿cierto? ¿Qué le va a dar como resultado? La salida correcta, o sea, el algoritmo va a cumplir la poscondición, ¿cierto? Formalmente se denota como Q a R. ¿Qué quiere decir? A es correcto con respecto a la precondición Q y a la poscondición R. Básicamente es la formalización que yo les he dicho. ¿Sí? Que si usted a un algoritmo le ingresa la entrada válida, pues debe dar una salida válida. ¿Sí? Eso es en pocos términos. Bien. Ahora miremos el factorial, ¿cierto? Ese es un factorial iterativo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ustedes que van a observar aquí van a encontrar, en los algoritmos iterativos van a encontrar que siempre que va a haber un qué. ¿Esto qué es? Un ciclo, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué observan que cambian cada vez que hace el ciclo? Y el índice y el resultado, ¿no? Bien. A esto vamos a empezar a describirlo. ¿Sí? Bien. Entonces, muchachos, vamos a ver si es que el algoritmo es correcto con respecto a la especificación. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a mirar, ¿cierto? A medida, de nuevo, que avanza el while, las variables que me marcan que cómo cambia, ¿quién es? Índice y. Resultado. Eso quiere decir que el estado de la computación está en términos de índice y de resultado, porque es lo que va cambiando. Entonces, muchachos, intuitivamente allí, ¿cuál sería el estado inicial? De la computación. O sea, apenas arranca el algoritmo, ¿qué pasa? ¿Qué ven? Sin haber hecho ningún ciclo. 0 y 1. ¿Índice vale? 0 y 1, ¿sí lo ven? Entonces, ese es el estado inicial, ¿sí? O sea, es como tomarle una pantalla antes de que inicie el ciclo, ¿sí? Antes de que ese es el estado inicial, antes de que inicie el ciclo, ustedes van a encontrar ¿qué índice vale 0 y el resultado? Vale 1. ¿Estamos allí? Entonces, ¿qué pasa? A medida que él empieza a iterar, ¿cierto? ¿Qué va pasando con el índice a medida que va iterando? Va incrementándose en 1. Y resultado, pues, se multiplica por índice más 1, ¿sí? Pues toma aquí, cae la actualización de la variable. ¿Listo? Entonces, esa es la medida que va avanzando. ¿Cuándo termina ese algoritmo? Cuando el índice es igual a n. Y resultado, pues, va a valer n factorial, por lo que voy a pasar. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. Miremos este otro. Este, por ejemplo, es un método iterativo para el cálculo de la raíz de x, ¿cierto? Eso utilizando el método de Newton-Ratzel. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, la entrada, ¿cómo es? Un x mayor o igual que 0 y x, ¿qué es? Un número real. Y usted tiene un delta mayor que 0, ¿cierto? Entonces, usted tiene de salida un a tal que a cuadrado menos x es menor o igual que un delta. ¿Qué quiere decir eso? El delta es un error que uno permite. El a, ¿qué vendría siendo allí? ¿Cómo? No, eso es la diferencia... No, la resta de a cuadrado menos x es valor absoluto. ¿Sí? Porque a podría ser mayor que x. A cuadrado parece mayor que x. No, lo que interesa es el valor absoluto. ¿Sí? No, sino que es a cuadrado, ¿cierto? Menos x. Pero, si esa diferencia tiende a 0, ¿a cuadrado qué vendría siendo con respecto a x? Ah, ¿qué vendría siendo con respecto a x? Si yo le vuelvo al cuadrado y lo resto con un número y me da algo muy cercano a 0, ¿ese número qué viene siendo? X, o sea, ¿qué vendría siendo a con respecto a x ahí? Si yo resto algo, ¿cierto? Yo tengo un número, lo leo al cuadrado y lo resto con otro número y me da cercano de 0, ¿qué pasa con ese número que le doy al cuadrado? ¿Qué viene siendo del número que le resté? ¿Cuál sería la relación entre x y a? Tampoco. X es, a es, la raíz de x. Porque si lo leo al cuadrado, ¿qué debería obtener? O sea, eso es un método de aproximación. La idea es que a sea cercano a quién? A la raíz de x. Y esa es la manera de comprobarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? El método que nos dice, básicamente, inicia la aproximación a con el valor 1 y mejorela utilizando el cambio de a por a más x dividido 2, dividido a sobre 2. Eso es el método allí. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cuál sería la transformación de estados? ¿Usted en qué empieza? En 1. ¿Cuándo termina valiendo a inicialmente? 1. ¿Cierto? Esa sería el estado inicial. Miren lo que pasa acá. ¿Qué pasa ahora en la siguiente iteración? Es 2, ¿cierto? Pues que incrementa en 1. ¿Y qué pasa con este 1? Le sumamos x, lo dividimos entre 2 y todo eso entre 2. La fórmula que hay acá, básicamente. ¿Sí? Eso es especificación del problema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la forma de los estados? Índice coma aproximación, pues que aproximación es a, tal que a mayor que 0, esa es el, la invariante. ¿Por qué? Usted tiene un índice, ¿cierto? Y siempre que va a tener una aproximación a quién? A la raíz. ¿Sí? Porque con este método iterativo, que es el de Newton-Ratson, usted va a encontrar iterativamente, a medida que itera más, se aproxima cada vez más a quién? A la raíz. ¿Ustedes acuerdan de calculados cuando hacían expansión en series de Taylor? Ese es un método para calcular la raíz en series de Taylor, básicamente. Eso se devuelve a la larga de una sumatoria. ¿Sí? Entonces, eso en infinito converge en la raíz. Es un método iterativo. ¿Por qué? De hecho, es el que utiliza el computador para calcular raíces, porque el procesador no calcula la raíz. ¿Sí se acuerdan de Arquidos? ¿O no? ¿Más o menos? Ustedes saben que un procesador no puede calcular una raíz naturalmente. Necesitan métodos. ¿Sí? Entonces, esto es un método iterativo para calcular raíz rápidamente. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿el estado inicial cuál es? ¿Cuándo A vale? Uno. ¿Cuál es el estado final? Pues usted tiene una tal que A cuadrado menos X es menor o igual que un delta. El delta es el error que nosotros permitimos. ¿Sí? Porque de la larga que eso de cero puede demorarse mucho tiempo. Entonces, uno tiene como una tolerancia. Uno dice, bueno, si eso... Si la diferencia es 0.01, entonces yo ya sé que la raíz es bastante precisa. ¿Sí? Todo nos permite un error. ¿Sí? Por ejemplo, usted quiere calcular la raíz de 25. Por ejemplo. Y le dio 4.99. ¿4.99 es lo suficientemente bueno para decir que es raíz de 25? Yo diría que sí. ¿Cierto? Entonces, es eso. Uno itera hasta que se aproxima lo suficiente. Ahora, en el infinito sí es igual a la raíz. Pero uno no puede iterar infinitamente eso. ¿Sí? Porque imagínense ustedes calculando una raíz así. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Y cuál es la transformación de estados? ¿Qué pasa con el índice? Se le suma 1. ¿Y qué pasa con A? Le sumamos X medios y lo dimos entre 2. ¿Cierto? Ah, no. Aquí hay un error. A más X sobre A, ¿no? Hay un error ahí. Divido 2. Esa es la transformación de estados. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a ponerle esto acá. Entonces, miren este algoritmo iterativo. ¿Qué es lo que ustedes primero identifican acá, muchachos? ¿Qué ven acá? ¿Esto qué escribe? El estado inicial. Y a medida que itera, ¿cómo cambia A? ¿Qué ven aquí? Creo que es X sobre A, sí. ¿Qué pasa a medida que él itera? ¿Cómo cambia A? Pues, cogemos el A que tenemos, le sumamos X, lo dimos entre A y, ¿todo eso lo dimos? Entre 2. Entonces, ¿cómo ves aquí la descripción de estados? De nuevo, ¿qué me permite saber qué cambia en cada ciclo? ¿Cuál es la variable fundamental ahí? A, ¿no? ¿Cierto? Ustedes tienen la variable fundamental allí. Algo que deben tener en cuenta, ¿cierto? Es cuando ustedes, antes de iniciar el ciclo, ¿cierto? Ustedes deben tener en cuenta qué es lo que realmente está, antes de que inicie el ciclo, qué es lo que está. ¿Qué valor tiene A? 1. Entonces, ese sería el estado inicial. Y a medida que él itera el ciclo, va pasando, a medida que va pasando por un... Cada vez que hace un ciclo, va pasando por un estado distinto de computación, ¿sí? Que es el que es representado por el cambio de la variable A, ¿sí? Entonces, ¿cuándo termina eso, muchachos? ¿Cuándo termina ese wire? Cuando ustedes ven que la condición de arriba se cumple, ¿qué? A al cuadrado menos X es menor o igual que el delta, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. Cuando pase eso, ¿qué pasa con el algoritmo? Para. Y ese vendría siendo el estado final, ¿cierto? Ese es un algoritmo un poco más complicado de analizar, pero vamos a hacer. Entonces, muchachos, vamos a analizar primero el algoritmo factorial. Ustedes que ven, las condiciones iniciales están dadas antes de que inicie el ciclo. O sea, sea el for, sea el while. Antes de que inicie el ciclo, ustedes miran las variables que describen todo. ¿Cuáles son las variables que describen todo? ¿Índice I? Resultado. Podrían haber más, ¿cierto? No necesariamente va a ser así tan... Tan a mí. Pueden haber más. Ustedes deben indicar, son las variables que cambian a medida que el ciclo va avanzando. ¿Usted ve qué índice y resultado? Cámbianlo, ¿ven? Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la transformación de estados? La transformación de estados, ¿quién se la da? Cuando usted mira el ciclo, observe cómo van cambiando las variables a medida que va iterando. ¿Qué pasa con índice? Se incrementa en uno. ¿Y qué pasa con resultado? Se multiplica por índice. Más uno, ¿no? Porque índice ya se actualizó ahí. Tengan eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, muchachos, observen. Yo tengo un valor de índice y resultado dados. ¿Qué le pasa a mi índice en la siguiente iteración? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Se incrementa en uno, ¿cierto? ¿Y qué le pasa al resultado que yo actualmente? Se multiplica por resultado por índice más uno. ¿Por qué índice más uno? Pues porque así se actualizó antes. ¿Listo? ¿Vale? Yo no haya problemas con eso. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. ¿Y cuándo termina ese algoritmo? ¿Cuándo el índice es igual? A N es el último. Válido. Miremos el de la raíz iterativa. ¿Cierto? ¿Quién da la condición inicial? Ah, la condición inicial siempre es antes de que arranque el ciclo. O sea, usted está ahí y el ciclo no ha arrancado. ¿Qué valor tiene la variable que tiene importancia? Uno. En el caso solo es A. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cierto? Bueno, este índice de diamante no es tan importante, pero lo que importa es que A, ¿cómo cambia? ¿Sí lo ven? X sobre A, divido. Dos. ¿Sí lo ven acá, no? A igual a A más X sobre A dividido dos. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ese es el cambio. Entonces, muchachos, el esquema de un algoritmo iterativo, el diseño de un algoritmo iterativo siempre va a ser eso. Usted va a tener una secuencia, un estado inicial y usted va a tener un while o un for, ¿qué va a hacer con los estados? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Qué va a aplicar sobre el estado que tiene el algoritmo? ¿Qué va a aplicar el while o el for que tenga? ¿Qué va a aplicar? ¿Qué va a hacer? Cambio de estado. O sea, hace la transformación de estados. ¿Sí me siguen allí? Él hace la transformación de estados. Entonces, algo que ustedes deben tener, pues, claro, ¿cierto? Va a ser, el while va a ser un cambio, ¿cierto? Entonces, muchachos, si yo les llego a pedir un diseño de un algoritmo iterativo que solucione algo, pues debe ser bajo este enfoque. ¿Qué deben de hacer ustedes? Primero, plantear los estados. Y segundo, plantear la transformación de estados, ¿qué es lo que, quién hace eso? El ciclo, el for, el while, lo que sea. Con while es más intuitivo, ¿sí? Pero también puede estar el for perfectamente, ¿sí? El for, pues, lo del for es que tiene incluido el cambio del índice de interna. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿cómo probar que el algoritmo iterativo es correcto, ¿cierto? Que cumple la precondición y la postcondición. Entonces, ¿qué es lo primero? Primero, vamos a calcular la invariante del ciclo, que es lo que mantiene en cada ciclo. Entonces, hay que probar si el estado inicial, ¿cierto? Cumple la invariante de ciclo. Segundo, vamos a probar si la invariante de ciclo cumple el estado final. Y tercero, vamos a probar que efectivamente el algoritmo da una respuesta correcta. Y allí, último, pues termina. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si el algoritmo no termina? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de un algoritmo que no termina? De lo que vimos al principio. Hablamos de... No es correcto, ¿cierto? Recuerden que un algoritmo correcto es aquel algoritmo que cumple. Para una instancia A le cumple usted el contrato. Cuando un algoritmo es correcto, cuando te cumple el contrato. Usted le cumple su parte que es enviarle ¿qué? Una entrada válida, o sea, una instancia. Y el algoritmo, si es correcto, o sea, si es honesto, por así decirlo, ¿qué le debe dar a la salida? ¿La salida qué? Esperada, ¿no? Si es un algoritmo que calcula el factorial, yo iría a esperar a la salida, ¿qué iría a esperar? Que efectivamente me de qué? El factorial. Es lo que uno debe esperar si estos algoritmos. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, empecemos con este nene. ¿Sí? Entonces, muchachos, ayúdenme, no se adelanten en la diapositiva, sino ayúdenme a identificar qué describe los estados. Entonces, una pista, miren lo que cambia dentro del ciclo. Entonces, ¿cuál sería la forma de estado? Ustedes me dirán, la forma del estado. Observen qué es lo que describe a medida, qué es lo que diferencia de una iteración de la otra. ¿Qué va cambiando? Y, y, y res, ¿no? Exactamente, eso me describe el estado. ¿Cuál sería el estado inicial? Uno, cero. ¿Por qué? Tomen el pantallazo inicial, ¿cierto? Este ciclo no ha arrancado. ¿Qué es lo que usted ve en el pantallazo inicial? Res vale cero, e i? Vale uno, ¿cierto? Y ahora bien, a medida que los ciclos aumentan, ¿qué va cambiando? Yo tengo un i, res cualquiera. Cuando el ciclo pasa a la siguiente iteración, ¿qué le pasa a esas variables? Y aumenta en uno. ¿Y qué le pasa a mi res actual? Le sumo a A. ¿Sí o no? Y finalmente, ¿cuál sería el estado final? ¿Cuándo es igual a quién? ¿A, B? ¿B será B o un poco más? Es que mira, piénsenlo bien. Cuando ya se sale del algoritmo, ¿cuánto vale i realmente? B más 1, correcto. ¿Por qué vale B más 1? Exactamente, cuando él se sale, ¿cierto? Esa condición deja de cumplirse. Efectivamente, ese es el último estado. B más 1 con algo que vamos a averiguar luego. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿De lo que he hecho? Ahora hemos hecho tres cositas. Cuatro cosas. Primero, plantear la forma del estado. Primero, plantear estado inicial. Plantear. Transformación de estados. Y plantear. Estado final. Por ahora sabemos que le va sumando A a res. Pero luego vamos a averiguar qué pasa. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí les dicen que van a llegar... Esperen, yo veo... Ah, bueno. Este es otro algoritmo. Ah, no. Este es el mismo, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, aquí está, ¿cierto? Miren que llega hasta B más 1. ¿Qué uno debe hacer? Mirar cómo empiezan a variar los estados. ¿Sí me siguen? Voy a explicarles cómo sacarle en variante de ciclo. Entonces, cuando es 1 tengo... Cero. ¿Por el estado qué? Inicial. ¿Qué pasa cuando tengo 2? ¿Cuando tengo 3? A más A, ¿cierto? Entonces, muchachos, si ustedes pueden observar, ¿cierto? Cuando llegue a B más 1, pues tengo una sumatoria de qué? De A's. ¿Cierto? Dado la forma que tiene, ¿cuántas A se sumarían con B más 1? B. B A's. Sí, porque siempre es menos 1. ¿Cierto? ¿Sí lo observan? Entonces, muchachos, ¿cómo podríamos nosotros describir un estado K cualquiera? ¿Cómo podríamos describirlo? ¿Como la sumatoria de quién? Como la suma... Un estado cualquiera. De acuerdo a la forma que ustedes vieron en la transformación de estados. ¿Cuántas A se estaría sumando? ¿Estaría sumando? ¿Seguros que K? ¿Seguros o no? ¿K? ¿Por qué K menos 1? ¿Por qué K menos 1 A's? K es que está... Si yo tengo en el índice 2, ¿cuántas A se han sumado? Apenas 1. Si tengo índice 3, ¿cuántas A se han sumado? 2. ¿Cierto? De hecho, aquí, ahora revisamos. Entonces, muchachos, ¿cuál es la invariante de ciclo, cierto? Para un caso con índice K. ¿Cómo podría transformar esto en una sumatoria? Tengo un estado que vale K, ¿cierto? ¿Sí me siguen allí? O sea, la invariante de ciclo trata de ver qué pasa en un estado cualquiera. Yo lo puse como K. ¿Sí me siguen la idea? Es un estado cualquiera. Ese K puede tomar un valor entre 1 y B más 1, ¿cierto? Y ese K debe ayudarme a describir res en cualquier caso, ¿sí? Que es lo que se mantiene en cada ciclo, ¿sí? Que es lo que... Por eso se llama invariante, eso no varía, ¿sí? Eso es lo que describe cada estado, ¿sí? Entonces, muchachos, tengo acá K, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría esto? ¿Sumatoria de qué? De K igual a 1. Bueno, podemos ponerla desde... Realmente desde I igual a 1. ¿Hasta dónde? ¿Hasta K? ¿Menos 1 de quién? De A. Aquí hay un error, ¿no? K menos 1. ¿Sí me siguen? De A. Entonces, muchachos. Bueno, creo que acá ya siguen con esto. Entonces, voy a probarlo, ¿cierto? Esto es lo que nos dio de invariante de ciclo, ¿listo? Realmente lo que nos dio invariante de ciclo fue que cada ciclo siempre se va a cumplir lo siguiente. En cada ciclo, muchachos, siempre se va a cumplir eso, ¿cierto? ¿Qué res, ¿cierto? ¿Es igual a qué? A esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Eso se va a cumplir para cualquier valor K de iteración. ¿Sí? Esa es la invariante que se cumple siempre. Entonces, bien, muchachos. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cierto? Entonces, vamos a demostrar que esa especificación es correcta, ¿cierto? El primer paso, la invariante cumple el estado inicial, ¿cierto? Entonces, primer paso. El primer paso es... Uy, tengo que agrandarlo. El primer paso es, muchachos... Primer paso, invariante, cumple estado inicial. ¿Cierto? Lo primero que toca probar. El estado inicial, ¿qué valores tienen I y qué valores tienen res? ¿Uno y? Cero. ¿Cierto? Res de iteración, no cero. Hacemos el respectivo reemplazo. ¿En quién? En K, que es el que describe el estado. Entonces, tenemos que res es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta 1 menos 1, cero de A. ¿Cuánto me da eso? Cero, ¿no? Porque esa sumatoria no existe. ¿Sí? Uno puede tener una sumatoria que tiene ese número mayor y también un número menor. Eso va a cero. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cumple? Sí. Sí lo veo. Eso cumple. Bien, muchachos. Segunda condición. ¿La invariante más que tiene que cumplir? La invariante cumple estado final. ¿Cuál es el estado final? B más 1, A por por B, ¿no? ¿Estamos ahí? Cumple A por B. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Me da que res es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta K menos 1. Si K lo reemplazamos por B menos 1, ¿qué nos da? Nos da B más 1 menos 1. ¿Qué me da en total? B. ¿De quién? De A. Por regla de forma cerrada me da A por B. ¿Sí? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Cumple? Entonces, la especificación cumple con respecto a estado inicial, estado final y nos falta demostrar la última. ¿Sí? Dígame. Porque el estado inicial es K igual a B más 1. Entonces, como tiene aquí K menos 1 reemplaza BK por B más 1. Entonces, por eso quedaba B más 1 menos 1. Quedaba B solo. Entonces, muchachos, nos falta ¿cierto? Demostrar ¿Con respecto a quién? A la transformación ¿De quién? De estados. La transformación de estados ¿Qué me dice, muchachos? La transformación de estados ¿Qué me dice? Que uno tiene I coma res ¿Cierto? I ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con I? I más 1 ¿Y qué da? Res más A ¿Sí la recuerdan? ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la invariante a esto. A ver qué pasa. ¿Sí? Recuerden que esto queda I ¿Cierto? Y aquí queda ¿Qué sucede? D hasta esta de I Bueno, ahí no funciona más bien Ahí la es que abriole me jode Entonces, un estado K cualquiera ¿Y qué pasa con ese índice? le sumamos 1 Así ya me funciona mejor Entonces, ¿esto cómo queda? Desde I igual a 1 ¿Hasta dónde? ¿Hasta K? Menos 1 Esa es la invariante de ciclo ¿Cierto? Res ¿Cierto? Entonces, esto a qué equivale en transformación de estados K más 1 ¿Y qué pasa con este res? Le sumamos A ¿Sí lo ven? Le sumamos A Entonces, K igual a 1 hasta K menos 1 de A Uy, que res de A más K más A ¿Sí lo ven? Simplemente reemplace res Entonces, ¿Aquí qué pasa muchachos? Esta sumatoria ¿Cómo se me transforma? ¿Cómo me queda? Ah, perdón, aquí es I ¿Cómo me queda esta sumatoria? Me queda como la sumatoria de I igual a 1 ¿Hasta dónde? Hasta K de de A ¿Y qué pasa muchachos? Con esto Esto es como tomar la invariante de ciclo y ponerle aquí K más 1 a este ¿Queda? ¿Qué queda? K lo reemplazo por K más 1 ¿Qué le pasa a este índice acá arriba? Queda K ¿Cierto? Entonces, he demostrado que la invariante de ciclo ocupe también la transformación de estados ¿Sí lo vieron? ¿Qué le dice la transformación de estados a medida que avanza? ¿Qué lleva haciendo? ¿Le va sumando? ¿Qué le va sumando? K ¿Cierto? Entonces, ¿Qué pasa aquí con la invariante de ciclo muchachos? Si reemplazamos K menos 1 K igual a K más 1 ¿Qué va a quedar acá arriba? ¿Qué va a quedar acá arriba? K ¿Cierto? Que es lo mismo que tomar K menos 1 de A y sumarle A Eso ya es por propiedades de las sumatorias De esa manera hemos demostrado que la invariante de ciclo ¿Qué cumple? Primero ¿Está iniciando? ¿Está iniciando? ¿Lo cumple? ¿Cumple? ¿Está iniciando? Y cumple la transformación Y el último es que ese es intuitivo cuarto ¿El algoritmo termina? ¿Cuál es la respuesta? Sí ¿Cierto? La respuesta es sí ¿Por qué? Porque B El algoritmo termina sí porque B es finito ¿Sí? Básicamente porque B es finito ¿Eso avanza ¿Eso avanza desde dónde? Desde V y termina en B ¿En dónde? Ah sí La saqué de aquí porque el estado final A va a sumar B veces entonces pues va a dar A por B por esa razón o sea yo la saqué fue del análisis de la transformación de estados un valor final lo saca del análisis de la transformación de estado ¿Sí? No va a ser tan intuitivo en algunos algoritmos les va a necesitar bastante práctica también con eso ¿Sí? Ya van dos temas pesados ¿Sí? Con esto y en este muchachos esto sale esto sale sale esto va a salir ¿Sí? No importa con quién vean F va a ser lo mismo ¿Sí? Entonces la vaina es que les va a tocar aprender a sacar la invariante de C si eso cuesta trabajo al principio pero lo toca aprender ¿Sí? Bien entonces bueno inicialización bueno aquí está la prueba la sumatoria de A igual a 1 está A la sumatoria de K igual a K por A ¿Cierto? Bien este es el mismo ¿No? Y pues aquí estoy probando la transformación de estados ¿Qué fue lo que hice? ¿Sí recuerdan? Esto ya lo hice y éxito pues básicamente que el ciclo finaliza ¿Cuándo? ¿Cuándo finaliza el ciclo? Cuando la igual a B como B es finito pues eso va a terminar ¿Listo? Bueno y el estado final Ajá sí Bien muchachos tenemos este algoritmo que se llama computa 3 ¿Cierto? Entonces vamos a tomarlo con cal ¿Sí? Entonces muchachos resulta que este tiene ciclo externo y ciclo interno ¿Qué significa eso? Muchachos que va a haber invariante de ciclo para el ciclo externo e invariante de ciclo para el ciclo interno ¿Sí? ¿Sí me siguenla? ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber invariante de ciclo para ciclo externo e invariante de ciclo para ciclo interno Entonces vamos a empezar por el ciclo interno ¿Ok? Vamos a empezar por el ciclo interno Vamos a hacerlo entre todos Este es el Todo esto me ayuda a describir el ciclo interno ¿Vale? En el ciclo interno ¿Qué variables me ayudan a describir el estado? ¿Bien? B y J ¿Por qué? Porque cambian en el ciclo Si son las que describen cada vez que van a ser ciclo B y J me van a describir donde estoy Entonces la forma del estado del interno va a ser S igual a B a J coma B ¿Sí o no? Entonces ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el estado inicial del ciclo interno? Sería S sub 0 igual a B perdón A1 coma 1 O sea recuerden es antes de que inicie ese Y ¿Cómo estamos? ¿Sí? Ese es el ciclo inicial Entonces muchachos de acuerdo a eso ustedes les voy a preguntar ¿Cuál es la transformación de estados? Tengo un J y un B cualquiera ¿Qué va a pasar? J más 1 escucho ¿Y qué más? B es igual a B por I Yo no sé cuánto vale I ¿Listo? En fin yo me te voy a hacer B por I Sí yo no sé cuánto vale ese I ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo sé ¿Listo? Ese I muchachos asúmalo como una como una entrada ¿Sí me siguen? ¿Sí? 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 El de I Sí Sí Sí, eso es como una entrada o sea, eso es como algo que entra ¿Sí? Ustedes pueden toperos, les digo asúmalo como algo que entra ¿Sí? Si hay una variable del ciclo externo que está afectando eso es una entrada ¿Sí? Queda expresado como I ¿Listo? Básicamente queda expresado como I No hay nada más que hacer ahí ¿Sí me siguen la idea? Nada más que hacer ahí ¿Sí? Eso es una entrada ¿Por qué? Porque ese I está cambiando dentro del ciclo ¿Qué pasa con ese I mientras hace la hace el ciclo? Tiene un valor F Tiene un valor F ¿Sí? Tiene un valor F Bien muchachos esa es la transformación de estados ¿Cierto? Entonces vamos a hallar a quién a la invariante de ciclo ¿Sí me siguen allí? Vamos a hallar la invariante de ciclo Entonces para hallar la invariante de ciclo vamos a mirar ¿Cuál es el estado inicial? I 1,1 ¿En el siguiente estado qué pasa? ¿Cuándo hace la primera vez el ciclo? 2 ¿Qué pasa con el J? 2, ¿Qué pasa con el J? 1 Se multiplica por I ¿Sí lo ven? En el siguiente estado ¿Qué pasa con este? Sigue 3 ¿Qué pasa con el I? B, perdón ¿Qué pasa con B? El valor de B actualmente es I ¿Qué pasa con él? I cuadrado ¿No? ¿Será que habrá otro estado? O ya muere ahí Si hay otro estado Porque la condición es Guardia 3 Cuando J es igual a 3 Él vuelve a entrar ¿Cierto? ¿Y qué hace? 4 ¿Y qué pasa con el I? I Al cubo ¿Sí lo ven ahí? Porque es menor o igual ¿Sí? Entonces muchachos Yo les hago la pregunta a ustedes ¿Cierto? Este 1 ¿Cómo lo podríamos ver en términos de I? Para facilitar I elevado A la 0 Este es I elevado A la 1 Entonces dado un ciclo Una iteración K Cualquiera ¿Qué va a ser? ¿Cómo podemos escribir B En términos del ciclo? En términos del índice I a la K I elevado A la K ¿Qué? Menos 1 ¿Sí lo ven ahí? Y eso es la invariante ciclo ¿Por qué? Este I a la K Menos 1 ¿Qué pasa? ¿Dónde se mantiene ese I elevado A la K Menos 1? ¿Dónde se mantiene siempre? ¿Qué característica Ese I a la K Menos 1 ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dónde ven este I elevado A la K Menos 1? ¿Dónde se ve siempre? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dónde se puede ver? Usted observe Que Eso es común Esto lo ven aquí ¿Lo ven? ¿Se ven aquí? Reemplazas acá por 1 ¿Y qué le da? Reemplazas I por 2 ¿Qué te da? Reemplazas I por 3 ¿Qué te da? Reemplazas I por 4 ¿Y qué te da? ¿Sí lo ven? O sea La igualdad de ciclo Es algo que se mantiene En todos los ciclos Es muy importante Que se den cuenta ¿Sí? Eso es Lo que caracteriza Este algoritmo A este ciclo interno Es lo que lo caracteriza ¿Listo? Entonces muchachos Eso es lo que caracteriza Ese ciclo interno ¿Sí? Básicamente Creo que hay un pedazo De tapa se debe oír Pero bueno Entonces Eso es lo que vamos A caracterizar nosotros ¿Sí? ¿Qué pasa muchachos? Vamos ¿Qué nos toca hacer Con ese invariante De ciclo? ¿Qué nos toca hacer? Ya tenemos La invariante De ciclo Que B Es igual A I elevado A la que A menos 1 ¿Qué tenemos que hacer Muchachos? Con eso ¿Ya es suficiente Con lo que hicimos? No Primera pregunta Yo les saco a ustedes Primera pregunta ¿Cumple El estado Inicial? En el estado inicial ¿Cuánto vale Nuestro iterador? 1 Entonces ¿Y cuánto debe dar B en ese Según el estado inicial? 0 ¿No? Ah perdón 1 ¿Cierto? 1 Entonces ¿Cumple el estado inicial? Observemos Me dice que B Es igual A I elevado A la 1 Menos 1 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me da esto? Eso da I elevado A la 0 Y la teoría nos dice Que cualquier cosa Elevada a la 0 Nos da 1 ¿Listo? Segunda pregunta ¿Cierto? Segunda pregunta ¿Cumple El estado Final Donde K Es igual a 4 Y B Es igual a I ¿A qué? I elevado al cubo ¿No? ¿Si lo recuerdan? Eso lo podemos sacar De la De la transición de estado O de la transformación de estado Entonces Observemos ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazamos B ¿Con quién? Reemplazamos B ¿Con quién? ¿Qué pasa? Ya Reemplazamos B Perdón Reemplazamos K ¿Con quién? ¿Qué pena? Elevado a la I Por 3 Por 4 Menos 1 Que eso queda I elevado Al cubo Entonces La invariante de ciclo También cumple el estado Final ¿Qué demostración sigue? ¿Qué demostración sigue? La tercera ¿Cumple qué? Cumple la transformación de estados ¿Qué les dice la transformación de estados? ¿Cómo se transforma el I? 1 ¿Qué le pasa al B? B por I Entonces muchachos Vamos a mirar Nuestra invariante de ciclo ¿Sí? Nuestra invariante de ciclo ¿Qué dice? Que B es igual a I A elevado I elevado a la K Menos 1 ¿Cierto? La transición de estados ¿Qué te dice? Que este ¿Qué le vas a hacer al K? ¿Qué le vas a hacer al K? Le voy a sumar 1 ¿Cierto? Al I le voy a sumar 1 ¿Cómo me queda? Como I elevado A la K ¿Cierto? Bien Vamos a hacer un cambio acá ¿Cierto? A la IK menos 1 Que es el B ¿Qué dicen que hay que hacerle aquí? Multiplicarlo por I I por I elevado a la K menos 1 Propiedades ¿Qué les da esto? I elevado A la K ¿Qué ven aquí? A 1 le sumé 1 a K Porque esa es la transformación del K ¿Y qué le pasó a K? Cuando apliqué la transformación de estados Y lo multipliqué por I ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa muchachos? ¿Qué le pasa a mi invariante? Que da I elevado a la K Tanto aplicando la transformación ¿Cómo? Aplicándole Sumándole 1 al K Me da el mismo resultado Por lo tanto ¿Qué pasa con la transformación de estados? ¿Cumple la invariante ciclo o no la cumple? Sí, la cumple ¿Sí? Bien muchachos ¿Qué me falta preguntar? Del algoritmo Cuarto El algoritmo Termina ¿Qué podemos responder? ¿Qué podemos responder muchachos? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Porque si Porque en el momento Que I sea igual a B más 1 ¿Cierto? C Termina el El algoritmo ¿Y qué pasa con I? I incrementa Desde 1 hasta Desde 1 ¿Cierto? Hasta B más 1 O sea, también puede También hay que decir eso, ¿no? Que I se comporta de forma Se incrementa ¿Cierto? Porque si decrementa Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si I decrementase? Pues va a quedarse en un bucle infinito Porque nunca va a ser mayor que B ¿Sí? ¿Vale? Listo Entonces, muchachos De acuerdo a esto ¿Cierto? Vamos a ver Si los conceptos han sido absorbidos O están allí en modo zombie ¿Sí? Si están haciendo Ah, es verdad que yo no les he promocionado ese curso Entonces, muchachos Abran el Socratic, por favor Esto sin Socratic O no les gusta la herramienta Ustedes verán Estamos en el Socratic, muchachos Ya saben, la room Todo eso Creo que hay un quiz de otro curso esta mañana Para el siguiente algoritmo ¿Cierto? Ese me lo inventé Indica la forma Solo la forma Porque pues Después va a preguntar La transición Va a preguntar todo ¿Listo? Entonces, solo la forma de lo estado ¿Listo? Solo pueden responder en menos de dos minutos Necesito La forma Del ciclo interno Y del ciclo externo Necesito la forma de ambos ¿Listo? Solo la forma No me vayan a poner a hacer nada más Porque las siguientes preguntas Va a ser ¿Cuál es la transformación? ¿Listo? Eso me permite revisar más despacio ¿Listo? Solo la forma ¿Sí? ¿Qué variable describen Al estado interno Al ciclo interno Y qué variable describen al Estado Externo Manos a la obra Esa pueden responderlo relativamente rápido Manos a la obra, muchachos Manos a la obra Vamos a ver ¿Cómo está eso? Manos a la obra, muchachos Gracias por ver el video 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 Sí, que son las que importan Son las que importan Y aquí debo modificar algo Un segundo Hay un problema En un segundo Lo vuelvo a lanzar Hay un problema ¿Qué problema ven? Eso no termina Entonces pues Ya saben Qué va a pasar con B Eso es lo que falta ¿Listo? ¿Qué pasa con B? ¿Listo? Ahí no les va a cambiar En el suyo Pero B incrementa en uno ¿Listo? Y no tiene sentido Ese algoritmo Háganle, muchachos Ya saben Que B incrementa en uno No les va a aparecer ahí Pero B incrementa en uno Háganle, muchachos Ya l 41 times Muchachos, supongan N par, ¿vale? Que no se compliquen con el segundo N es par De ahí, por favor Vamos a tomar esto